Tu piel recuerda la seda cuando acaricias, cuando mechizas Tus labios busco en la orilla, como pidiéndote una apertura más Y voy poniéndote de espalda a la pared, con un beso nos recibe el amanecer Lo que es mentira no es igual, ya no me puedo controlar Amor, pasión, no sé, me pones a dudar por ti Mujer, me tienes como quieres y es la verdad Tu piel recuerda la seda cuando acaricias, cuando mechizas Y voy poniéndote de espalda a la pared, con un beso nos recibe el amanecer Lo que es mentira no es igual, ya no me puedo controlar Amor, pasión, no sé, me pones a dudar por ti Mujer, el mundo te somete a tu verdad Tu piel recuerda la seda cuando acaricias, cuando mechizas Y voy poniéndote de espalda a la pared, con un beso nos recibe el amanecer Con un beso nos recibe el amanecer Tu piel recuerda la seda Tu piel da la sensación de la brisa en primavera Tu piel recuerda la seda Es como cuando el cielo acaricia las estrellas Tu piel recuerda la seda Suave cual beso de un niño, tan suave, preciosa y bella Que me desesperas Que recuerda la seda Me vuelve loco tu piel Y deslizarme en ella quisiera Tu piel, tu piel, tu piel Me recuerda la seda Tiene un olor de jazmín, a orquídeas y azucenas Tu piel, tu piel, tu piel Me recuerda la seda Y voy poniéndote de espalda a la pared, tu piel en mi se queda Tu piel, tu piel, tu piel Me recuerda la seda Igual, 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 igual al mar Cuando acaricia la arena Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Me recuerda la seda Cuando acaricia, cuando me llizas Tiene un olor de jazmín, a orquídeas, cuando me llizas Tiene un olor de jazmín, a orquídeas, cuando me llizas Tiene un olor de jazmín, a orquídeas, cuando me llizas Tiene un olor de jazmín, a orquídeas, cuando me llizas Tiene un olor de jazmín, a orquídeas, cuando me llizas Tiene un olor de jazmín, a orquídeas, cuando me llizas